Después de un análisis jurídico con todo el equipo jurídico de las tres fuerzas de bancada hemos analizado y hemos visto por pertinente el poder sacar una resolución camaral que combine al presidente Nato del Congreso, David Choquehuanca, a una sesión para que esta sesión saque una resolución camaral como establece la Constitución Política del Estado y vuelva nuevamente el proceso a continuar con el proceso. Entonces creo que siempre ha pegado la normativa y es por eso que hemos decidido sacar una resolución camaral en este momento. 48 horas, esperemos que aparezca, aparentemente está mudo el vicepresidente, no aparece y el día de mañana estaremos, hay una convocatoria, esperemos que no sea para tomar café sino para que él asuma su competencia como presidente Nato del Congreso el día de mañana a las 3 de la tarde vicepresidencia y que convoque el día viernes a una sesión para que el proceso de judiciales puedan continuar ya con el examen que ha quedado en la etapa de toma de exámenes de competencia. Está ahí, estamos en los análisis, primero lo que hemos decidido y el equipo jurídico ha asesorado a todos los senadores es que sea una resolución camaral y decirle vamos a continuar luchando a pesar de que el Ejecutivo no quiere que existan elecciones judiciales, nosotros y el pueblo boliviano y aquí convoco al pueblo boliviano a que pueda manifestarse porque lo que estamos tratando es de que se recupere la democracia, de que hay autoridades electas que respeten la condición política del Estado y ese es el trabajo que vamos a realizar. Bueno, es que se analizó, ¿no? Porque se iba a hacer una ley corta para ampliar los plazos y continuar con todo el proceso de selección, más allá de todas estas resoluciones que han habido donde se paraliza el proceso de elección judicial. finalmente lo que se ha considerado es que la pelota está en canchas del vicepresidente, presidente nato de la Asamblea Legislativa y que le está eludiendo esta responsabilidad y que los senadores debemos combinarlo a que cumpla con su deber, porque el caso contrario es como que estamos dejando de lado realmente esta responsabilidad que el vicepresidente tiene. O sea, el vicepresidente está poniendo una serie de, generando una serie de manipulaciones para no llamar a una asamblea y no resolver este tema como corresponde. Por lo tanto, se lo ha combinado, 48 horas, caso contrario, se harán otras acciones al respecto.